Hola, soy la tercera novela de Albert Espinoza. Si tú en Dios vienes, no déjitos, pero digan bien. Aquel libro es la tercera novela que va a publicar y va a leer dos primeras, y este es el que me va agradar más y os recomano porque crees un estilo de filosofía de vida diferente a las altas. Aquest libro trata sobre un nes petit que es diu Dani, que cuando era petit va a morir los seus pares por culpa de un accident. Abans de que va a morir la seva mare li va a dir que cuando siguis gran que creceria mentalmente y físicamente. Així va a ser quan es va a ser gran, va a créixer, pero mentalmente no va a créixer físicamente. Cuando ya el mes de atrás va a agafar un vaixell, va a marxar Capu, porque el seu germà petit, como va a agafar la custodia de los padres, va a marxar porque todo estaba muy bien en Dani. Allí en el vaixell va a conéixer a dos señores, que va a ayudar y toda la se va a olvidar. Es que es el señor Martí y el George. Y ya cuando va a morir el señor Martí ya va a tornar a hacer confesos.